Hola, bienvenidos a Capsito. Los invitamos a venir y pasar una noche inolvidable. Encontrarán deliciosas bebidas y el café de la casa. También podrán encontrar una variedad de snacks y postres de la casa, deliciosas tartas europeas y otras cositas que tenemos para su deleite. Los esperamos en calle Tonalá, 175, Colonia Iste. Soy Omar Solís Patiño, chef en Capsito, y mi compañera... Lupita López, barista. ¡Gracias!